Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta Arriba, más arriba Arriba, más arriba, más arriba, más arriba Qué bonito Ahí están, señoras y señales Los hijos residentes De Chana Distrito de Gómez, provincia de Constitución ¡Bien! ¡Eso! ¡Bailando! 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 ¡Una bloquecina vueltas frutas! ¡Ale, ale! ¡Salud, salud, salud! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Echa! 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 ¡Ahí está! ¡Ellos son! ¡Qué bonito! ¡Echa! ¡Echa! ¡Ellos son! 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 A medianoche, dime a dónde ganas la sol, no la llevo a Jesús, mi corazón, no gris, mi alma. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buena me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buena me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buena me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buena me trae. A ver, ¿quién es el padrino? El representante, no le tengan miedo al niño. Él les va a bendecir para que pongan la orquesta, la banda, muy bien. Así es, mira, ustedes han bailado muchas veces en fiestas bonitas, ¿no? Ahora unos minutitos van a danzar bonito besándole al niño, le van a pasar de mano en mano. Van a danzar de bonito con el niño, con amor bonito. Entonces, pues, los ángeles esperan estar sazonados para bailar, ¿no? Al niño ya, a ver, al sol le van a pasar de mano. Bailando, le van a pasar de mano. Le salto al niño. Señora María, porque yo era niño. Señora María, porque yo era niño. Por una manzana que se le ha perdido. Por una manzana que se le ha perdido. Señor San José, carpintero fino. Señor. Señor San José, carpintero fino. Dame una cunita para el niño Jesús. Dame una cunita para el niño Jesús. Yo le traigo al niño una palomita. Yo le traigo al niño una palomita. Para que le cante por las mañanitas. Para que le cante por las mañanitas. Señor San José, carpintero fino. Señor San José, carpintero fino. Dame una cunita para el niño Jesús. Dame una cunita para el niño Jesús. Ángeles serafines, dice santo, santo. Ángeles serafines, cantar en la gloria. Ángeles serafines, dice santo, santo. Ángeles serafines, cantar en la gloria. Amén, amén, ángeles serafines, cantar en la gloria. Mi queridos hermanos, hemos terminado con esta celebración. Tengan un bonito día lleno de gozo y de bendición del Señor. Amén. Están servidos mis queridos hermanos. Buenos días. Buenos días. Ahora a disfrutar, ¿no? Y claro que sí mis amigos Hoy nos encontramos En la fiesta patronal Y claro que sí hoy con estos damas El mayordomo Y Ana Pazana, Cantré y Rosita Leaga Rodríguez Y vamos iniciando esta hermosa mañana Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Bailando y gozando Y claro que sí Y claro que sí Mandamos los saluditos cordiales Bailando y gozando 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 Y también mandamos los saluditos cordiales para los hermanitos Bailando y gozando 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 Hipercolorado, Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Y claro que sí, se viene la cerveciada de invarde, el papito Carlos Mesa. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Bueno, señores presentes, discúlpame, quiero quitarles un minuto de su tiempo para ser presente en esta mañana, primeramente quiero implorar a nuestro divino y a su vez hacerle dar las sinceras felicitaciones a los organizadores, de esta linda festividad de allá, del hermoso pueblo, del centro poblado de Aichana, Comas. En esta oportunidad, señores presentes, me disculpan por interrumpirles, es para hacer un presente el compromiso del joven Carlos Mesa García y su esposa, quienes mis hijos, que nuevamente en la familia estaremos a partir de la una de la tarde los demás. Por motivos de fuerza mayor, el joven no está presente y va a estar presente por horas de la tarde. Señores, señor mayordomo, señores presentes, quiero hacer entrega de este pequeño servo a su digna persona y a su esposa. Gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Venos! ¡Venos! ¡Ay, claro que sí, quita bien! ¡Ay, que basta de tomar, de cervecita! ¡Ay, que basta de tomar, de cervecita! ¡Vamos bailando y gozando, claro que sí! ¡Y claro que sí, mis amigos! ¡Seguimos bailando, amigos! ¡Anda, claro que sí con nuestros amantes, mayordomos, el mamito Osano Pastrana, Canterín! Y claro que sí, la mamita Rosita Aniaga Rodríguez. Hoy, en vivo y en directo, a través de las redes sociales de filmaciones, a uno siempre en tu corazón. Claro que sí, a uno siempre estará acompañándote en todos tus hermosos compromisos que tú tienes, ¿ah? ¡Gracias! 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 ¡Shhh! ¡Gracias! Claro que sí mis amigos, continuamos bailando y gozando, Aichana. Claro que sí, hoy estamos con los residentes de Aichana, bailaremos y gozaremos hasta las últimas consecuencias, ya que recién vamos iniciando a bailar y a gozar hasta las últimas. Claro que sí, hoy tus traviesos de filmaciones, a uno siempre en tu corazón, acompañándote, siempre en los mejores eventos y compromisos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y claro que sí mis amigos, mandamos los saludos cordiales para toda la hermosa hinchada que se encuentra por allá por los pecados. ¿Estás sentido? Claro que sí. ¡Claro que sí! 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 ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí mis amigos! Entonces, continuaremos a las últimas consecuencias. ¡Gracias! ¡Mandarle saludos cordiales para Keny De la Cruz ... ¡Nahula! Claro que sí desde Alaska, Estados Unidos. y también mandamos los saluditos cordiales para siempre por decir colorado estados unidos siempre por díaz Y claro que sí, también mandamos los saluditos cordiales para los hermanitos Ani, Pastrana, Aliaga y para Ani, Pastrana, Aliaga. ¡Gracias! Ay, 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 claro que sí. Así es como baila y goza nuestro flamante mayordomo. El papito Chano Pastrana. Ah, y claro que sí, la mamita Rosita aliaga Rodríguez. Pero bien chicos, mandamos los saludos cordiales para Roberto Patrana, Canturín, para Emilio Caglia, Canturín Ávila, para Andiago Castillo y para Emilia Rodríguez Maita. Una buena, una buena, una buena. 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 Una buena, una buena, una buena. Una buena, una buena, una buena. Una buena, una buena, una buena, una buena. Una buena, una buena, una buena. Una buena, una buena, una buena. Una buena, una buena, una alguma, una buena. Hola, 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 qué tal, buenas tardes, bienvenidos señores y señales Ay, 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 claro que si mis amigos continuamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de filmaciones, a uno siempre en tu corazón, claro que si, ya estamos ingresando hacia el local de recepciones con nuestro flamante mayordomo 20, que es verdad, claro que si, a Chana, Chana y mandamos los saludos cordiales para Juan Rojas, saludos desde Argentina, Marte Plata Y está empezando Chano Pastrana, cansado de ponerme un recorrido sensacional, espectacular hoy, acompañado por los guatrinas, las maderas hermosas, Azucena, multicolores, acompañando también en esta bonita tarde ¡Qué bonito! Ahí ya nos abandona Freddy Ávila ¡Salud! 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 Unicador de la mañana que hoy vamos a seguir disfrutando con respiro en esta bonita tarde Señoras y señores, bienvenidos de todos a lo que voy a hacer con nosotros Buenas tardes, bienvenidos a la frisa costumbrista, en honor a Niña Jesús Al que estoy quemando, se escuchan los pasos, se escucha el chapaño ¡Salud! 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 ¡Vamos a bailar y a gozar hasta la suerte! ¡Vamos a bailar y a goza 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 a teléfono! Está llegando los primeros amigos, qué bonito. Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes, bienvenidos, señores, señores Ahí están los discos residentes de Aichana en Huancaio La ciudad incontrastable Se va con mis manos Ahí están los papayordomos Está llegando Ya llegó también Roberto Pastrana Roberto Pastrana Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta Arriba, más arriba Arriba, más arriba, más arriba, más arriba Qué bonito Ahí están, señoras y señales Los hijos residentes De Chana Distrito de Gómez, provincia de Concepción ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gostando! 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 ¡Salud! 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 ¡Gostando! 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 Ahí están, ellos son... ¡Qué bonito! ¡Esa es la comida! ¡Esta! ¡Pisa, pisa, pisa, va fuerte! ¡Eh! 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 ¡Salud! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Está llegando, está llegando Seguimos, seguimos ¡Gosa, goza, goza! ¡Sigue, sigue, sigue! En los dos, en los hijos, los hijos residentes En Chana, Comas, Concepción ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Veamos! ¡Cuántas cuantilas ahí! ¡Pueden ingresar los civiles! ¡Ayuden, ayuden! ¡Arriba, más arriba, más arriba! ¡Sigue la venta, sigue la venta, sigue la venta, sigue la venta! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Que bonito! ¡Buenas tardes! ¡El premio es una caja! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, invitamos a los directores de las orquestas, por favor, para el sorteo de la presentación de orquestas. A ver, mi querido y colega, amigo, director de la orquesta folclórica súper original desde Perú y, por otro lado, Fama Perú. A ver, ¿están por ahí? ¡Listos! A ver, vamos a realizar el sorteo como corresponde, por favor. A ver. A ver, el director de la orquesta súper originales. Y, Fama Perú, para el sorteo y la coordinación. A ver, aquí en la mesa de control. A la mesa. A ver, director de Fama Perú y de los súper originales. Chano, Chano Pastrano, por favor, la Junta Directiva, para las coordinaciones como corresponde. Muy bien. Vamos, en breves instantes, vamos a presenciar la presentación de las dos orquestas. Muy bien. 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 Por la fiesta con Glorica Schuber, ordinarios del Perú. Glorica Schuber, ordinarios del Perú 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 Los finales del Perú. ¡Y esto! ¡Salud, salud, salud! Orquesta Fulcónica. Super originales del Perú. Himno a Sierra Lupe. passions duérmmediáticos y rehabilitaría. Perú es inferiores del Perú. Sí. Janón. Peque razón. Y claro que si mis amigos, hoy estamos con nuestros clamantes mayordomos, el Papi Luchano, Pastrana, Canturí y claro que el Papi Luchano, Nalia Rodríguez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy el gran enfrentamiento, choque, choque de grandes y potentes orquestas. ¡Gracias! 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 Estamos también aliadas desde Estados Unidos. ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡A ver, un ratito! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí, Rubipa! ¡Ahora sí! ¡Edu Aliaga Rodríguez! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora sí, Edu Aliaga Rodríguez! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora sí, Edu Aliaga Rodríguez! ¡Gracias! 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 Era mí, era mí, hoy es sonso De la salida de mi hija, y los llenos de sufrir De la casa de mi hija, se sacudieron por la huella Se sacudieron por la huella De la casa de mi hija, y los llenos de sufrir De la casa de mi hija, se sacudieron por la huella Se sacudieron por la huella Ay, 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 Rosita Rodríguez Mira lo que te estás perdiendo ¡Ay, Rosita Rodríguez! 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 ¡Soltero Maduro, Maricón Seguro! ¡Ay, Ay, Ay, Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Es Aliaga Rodríguez! Saludos a ser el mayordomo, Vicente Pastrana ¡Eso! ¡Es Peru! ¡El Perú! ¡Mira lo que perdiste por irte a Estados Unidos!